¿Cómo están? Bienvenidos, vamos a ponernos de pie, le invito a que estemos listos a adorar el nombre del Señor. ¿Cuántos han venido a eso esta mañana? Qué bonito día nos ha dado el Señor, ¿verdad? Este es el día, ¿quién lo hizo? Que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. El apóstol Pablo, mis hermanos, saludando a los cristianos en Éfeso, les decía, gracia y paz a vosotros. ¿Cuántos tienen la gracia y la paz de Dios aquí? Voltea con el que está a tu lado y dile, gracia y paz para tu corazón. Amén. Y luego les dice a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos bendicen al Señor por todo lo que nos ha dado esta mañana? Amén. Vamos a dar un aplauso a Él de alabanza. Gracias, Señor. Tú has sido bueno. Bueno, Señor, con nosotros bendecimos esta mañana a tu nombre. Con todo nuestro corazón y nuestra alabanza. Así le vamos a cantar a Él, amén. Aleluya. Amén. Todos. Aplaudiendo. Vamos a decir juntos. Para el alabanza nos ha creado como sus hijos. Dios nos ha adoptado por Jesucristo, por Jesucristo, por Jesucristo. Y con nosotros. Somos sacerdos en el amado, los ha elegido para ser santos por Jesucristo, por Jesucristo. Ahora vamos a bendecirlo. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor, Jesús bendito. Porque nos has bendecido, bendición espiritual en Cristo. Él nos ha bendecido. Tú nos escojiste antes de la fundación del mundo visto. Para que seamos santos y tachables por medio de Cristo. Alza tus manos y dile. Es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús, es por ti Señor Jesús. Para el alabanza nos ha creado como sus hijos. Dios nos ha adoptado por Jesucristo, por Jesucristo, somos, somos sacerdos. Dios nos ha elegido. Dios nos ha elegido para ser santos por Jesucristo, por Jesucristo, por Jesucristo. Dios nos ha elegido. Dios nos ha elegido. Dios nos ha elegido. Desde la fundación del mundo visto Para que seamos santos Esta llave es por medio de Cristo Es por Jesús Es por Jesús Adora Jesús Es por Jesús Es por Jesús Es por Jesús Nuestras voces Bendito seas Dios Y Padre de nuestro Señor Jesús bendito Vamos a bendecir al Padre mis hermanos Todos juntos Porque nos has bendecido Bendición de Espíritu al Cristo Oh si tú nos escogiste Tú nos escogiste Antes de la fundación del mundo visto Así es mis hermanos Para que seamos santos Y tachables por medio de Cristo Y otra vez Bendito seas Dios Y Padre de nuestro Señor Jesús bendito Jesús bendito Porque nos has bendecido Bendición de Espíritu al Cristo Tú nos escogiste Tú nos escogiste Antes de la fundación del mundo visto Para que seamos santos Para que seamos santos Y tachables por medio de Cristo Y todos adoramos a Jesús Es por 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 ti Señor Jesús Dilo con nosotros Es por Jesús Amén El aplauso es fuerte para Jesús mis hermanos Para Él Gracias sobre gracias nos da el Señor Aplaudiendo a Él Has aumentado oh Señor Tus maravillas sobre mí Y gracias sobre gracias me da Si en el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Y gracias sobre gracias me das Cántalo con nosotros Has aumentado oh Señor Tus maravillas sobre mí Y gracias sobre gracias me das Y si en el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Y gracias sobre gracias me das Alza tus manos y tu voz Tus bondades infinitas Yo no les puedo contar No hay tiempo suficiente Para hablar De todo lo que has hecho Tú Jesús Grandes son tus obras Tus proezas Y milagros Conmíos Incomparable eres tú Mi corazón Mi corazón Te canta Toda día Y cada noche Has sido Tú Mi fortaleza Y mi canción Mi fortaleza Y mi canción Mi fortaleza Y mi canción Amén Has aumentado oh Señor Tus maravillas sobre mí Y gracias sobre gracias me das Díselo a él Y si en el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Y gracias sobre gracias me das Tus bondades Tus bondades infinitas Yo no les puedo contar No hay tiempo suficiente para hablar De todo lo que has hecho tú Jesús Oh grandes son tus obras Tus proezas Y milagros Oh mi Dios Incomparable eres tú Mi corazón Me canta Todo el día Y cada noche Has sido Tú Tú Jesús Mi fortaleza Y mi canción Díselo otra vez Grandes son tus obras Grandes son tus obras Tus proezas Y milagros Oh mi Dios Incomparable eres tú Mi corazón Me canta Todo el día Y cada noche Has sido Tú Mi fortaleza Mi fortaleza Mi fortaleza Y mi canción Mi fortaleza Y mi canción Mi fortaleza Gracias Señor Los fortaleza Mi fortaleza Mi fortaleza Mi fortaleza Y mi canción Solo las mujeres Las mujeres Grandes son tus obras Tus proezas Y milagros Mi corazón, mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Oh, grandes son tus obras, tus proezas y milagros Oh, mi Dios, incomparable eres tú Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza y mi canción Amén Aplaudimos fuerte, mis hermanos, a nuestro Señor Precioso Señor Jesús Tu voz, Señor, es hermosa ¿Quiénes quieren oír la voz de Dios esta mañana? A través de su palabra, a través de la alabanza también Vamos a oírlo a Él, aplaudiendo todos Y vamos a cantárselo con amor a Él En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra Fuera de ti para mí no hay bien Eres mi Dios, mi alma te hace larga Pátalo fuerte Eres mi escudo, eres mi refugio Solo en ti yo viviré seguro Vos y mi Dios, y en tu palabra he puesto mi esperanza Dile, ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Alza tus manos y dile Alza tus manos y dile Cuando hablas a mi corazón Mi alma se goza y sabe bien Es la voz de mi amado El deseado de mi alma Que sustenta mi ser Es la voz de mi amado Cristo, tu palabra Es más dulce que la miel Es la voz de mi amado El deseado de mi alma Que sustenta mi ser Es la voz de mi amado Cristo, tu palabra Es más dulce que la miel Amén, dilo otra vez En tu presencia en plenitud de gozo Delicias a tu diestra, oh Jesús Fuera de ti, para mí no hay bien Quiero un niño y amarte anhelar Eres mi escudo, eres mi refugio Mi refugio Mi refugio Mi refugio Solo en ti yo viviré seguro En tu palabra puesto mi esperanza Dile, ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón Mi alma se goza y sabe bien Es la voz de mi amor Es la voz de mi amado El deseado de mi alma Que sustenta mi ser Es la voz de mi amado Cristo, tu palabra Es más dulce que la miel Es la voz de mi amado El deseado de mi alma El deseado de mi alma Que sustenta mi ser Es la voz de mi amado Cristo, tu palabra Es más dulce que la miel La miel La miel Más dulce que la miel Amén Cuando escucho tu voz me alegro Dile a Él Tus palabras de amor me afirman Tus promesas me dan aliento Tu verdad me hace Alza tus manos y dile a Jesús Cuando escucho tu voz me alegro Tus palabras de amor me afirman Tus promesas me dan aliento Tu verdad me hacen liber Cuando escucho tu voz de mi amor ¡Oh sí Señor! Tus promesas me dan aliento Tu verdad me hace libre Cuando escucho tu voz me alegro Tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan alentor, tu verdad me hace libre Díselo otra vez, cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan alentor, tu verdad me hace libre Soy libre Jesús por ti, soy libre por ti, libre soy para adorarte Libre soy para exaltarte Señor Díselo conmigo Libre soy para alabarte Vamos díselo Libre soy para exaltarte Señor Dile a Él, libre soy para alabarte Libre soy para exaltarte Jesús Libre soy para alabarte Libre soy para exaltarte Jesús Solo las voces Libre soy para alabarte Con tus manos alzadas Dile a Él, libre soy para exaltarte Jesús Díselo fuerte Libre soy para alabarte Oh, tú me has hecho libre Señor Libre soy para exaltarte Jesús Las cadenas fueron rotas Las cadenas fueron rotas ¿Cuántos son libres aquí? Libre soy para alabarte Libre soy para exaltarte Jesús Díselo otra vez Las cadenas fueron rotas Si eres libre Si eres libre, dile a Él Libre soy para exaltarte Jesús Libre soy para alabarte Libre soy para alabarte Libre soy para exaltarte Jesús Libre soy para exaltarte Jesús Libre soy para alabarte Jesús Libre soy para alabarte Jesús Libre Amén Aleluya Dale ese aplauso a Jesús Él se hizo esclavo mis hermanos Para que tú y yo fuéramos libres Él se hizo esclavo Amén ¿Cuántos pueden dejar sus manos arriba Y decirle Señor Tú eres todo para mí Pienso en ti a cada instante Señor En lo que has hecho por mí En lo que estás haciendo en mi ser Y en lo que harás Porque tu obra Señor La que comenzaste en mí No la dejarás hasta terminarla No, no me dejarás así Señor Ya estás en mi corazón Pero estás haciendo grandes cosas Y yo me gozo por eso Cuando pienso en eso Señor En todo lo que me has dado En tu misericordia Solo quiero adorarte Gracias Jesús Con todo mi corazón te adoraré Gracias por ver el video Cuando pienso en lo que has hecho en mí Cuando siento tu mano en mi ser Solo veo tu misericordia en mí Que me llene cada parte de mi ser Es tu gracia en mi ser Cuando pienso en lo que has hecho en mí Cuando pienso en lo que has hecho en mí Cuando pienso en lo que has hecho en mí Cuando siento tu mano en mi ser Solo veo tu misericordia en mí Solo veo tu misericordia en mí Que me llene cada parte de mi ser Es tu misericordia en mí Es tu gracia en lo que has hecho en lo que has hecho en lo que has hecho en mi ser Másericordia sobre ti Que en cada momento de mi vida Viva solo para adorarte a ti Amén Para adorarte a ti Ahora dile Mis ganancias las pongo a tus pies Dale todo a él Mis aflicciones quiero dártelas también Solo quiero adorarte a mi Jesús No hay nada que me impida adorarte a ti Díselo otra vez Mis ganancias Me pongo a tus pies Mis aflicciones quiero dártelas también Alza tus manos y dile Solo quiero adorarte a mi Jesús No hay nada que me impida adorarte a ti Es tu gracia Es tu gracia y tu misericordia sobre mi Que en cada momento de mi vida Y va solo para adorarte a ti Es tu gracia y tu misericordia sobre mi No hay nada que me impida Viva solo para adorarte a ti Es tu gracia y tu misericordia sobre mi Y va solo para adorarte a ti 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 Digno eres tu Jesús Digno eres tu Señor Digno eres tu Señor Jesús Digno de toda gloria De toda alabanza No hay nadie como tu Señor No hay nadie como tu Señor Y sabemos bien una cosa Que tú lo sabes todo Omnisciente eres tú Todopoderoso Todo lo sabes de mí Oh Señor Nada puedo ocultarte Ni quiero ocultarte nada Omnisciente y poderoso eres tú Señor 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 Omnisciente Omnisciente Mi Dios Beal abrir Doce 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 Tú conoces mi pasado Sabes de mi presente Mi futuro sabes tú Tú conoces mi sentarme También mi levantarme Lo que pienso sabes tú Dile al Señor con nosotros Tú conoces mi pasado Sabes de mi presente Mi futuro sabes tú Tú conoces mi sentarme También mi levantarme Y lo que pienso sabes tú Alza tus manos mi hermano y dile a él Tu escudrilla es mi amistad En mi reposo estás tú Dios aún no digo nada Y como ya lo sabes tú Señor El conocimiento Es demasiado Es tan alto que no lo puedo entender Te alabaré Y te adoraré Señor Porque formidables son tus maravillas Gracias Señor Formidables son tus maravillas Señor Gracias Señor Todos los varones cantamos Tú conoces mi pasado Sabes de mi presente Vamos varón Mi futuro sabes tú Todas las mujeres Díganle al Señor Tú conoces mi sentarme También mi levantarme Y lo que pienso sabes tú Tú escudriñas todos juntos Dile al Señor Y tú escudriñas Tú escudriñas todos juntos Dile al Señor Pues aún no digo nada Y todo ya lo sabes tú Señor El conocimiento Es demasiado Es demasiado Para mí Es tan alto que no lo puedo entender Te alabaré Dile a Él Y te adoraré Señor Porque formidables son tus maravillas Y te adoraré Y te adoraré Señor Porque formidables son tus maravillas Porque formidables son tus maravillas Cerrando tus ojos Dile a Él Tal conocimiento Díselo a Él Es demasiado Para mí Es tan alto que no lo puedo entender Y lo entenderé Señor Te alabaré Te alabaré Y te adoraré Señor Porque formidables son tus maravillas Una vez más Adórale y dile tal conocimiento Mi Señor Mi Señor es demasiado Mi Señor es demasiado Para mí Es tan alto que no lo puedo entender Te alabaré Y te adoraré Y te adoraré Señor Porque formidables son tus maravillas Porque formidables son tus maravillas Porque formidables son tus maravillas Y te adoraré Ahora levanta tu voz a Él Tu corazón entregado Completamente a Él Levanta tu cántico a Él Levanta tu cántico a Él Tú tienes un cántico para el Señor Ofrécelo 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 Y ante Él Vamos iglesia Adora Adora Al Dios omnipotente Omnisciente y poderoso Delante de Él Estamos Delante de Él Del Dios poderoso Majestuoso Adorémosle 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 Que tu alabanza sea gloriosa Amén Gloriosa Adorale Con todo tu ser Él es digno El es digno El es digno Y poderoso Majestuoso El es digno Santo Y poderoso El es digno Santo Y poderoso Delante de Él Con todo tu ser Jesús, Jesús, tú eres mi rey Aleluya, hermosa es tu presencia Señor, hermosa es tu presencia Queremos decirte algo Señor, en todo nuestro corazón Mi vida que hubiera sido sin ti Tu vida viste por mí Eres el motivo de mi vivir Eres la razón de mi existir Eres todo, tú llenas todo Eres todo, tú llenas todo Señor Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mí, tu amor no pude resistir Eres todo para mí, digno de recibir Oh no, gloria y amor Jesús, tú eres la verdad ¿Quieres decírselo a Él con amor? Eres todo para mí, sin ti yo tengo libertad Eres la luz que brilla en la oscuridad Tu palabra es mi alimento Eres todo Eres todo Tú llenas todo Eres todo Tú llenas todo Señor Tú llenas todo Eres todo Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mí, tu amor no pude resistir Eres todo para mí, digno de recibir Oh no, gloria y amor Gloria y Dios Oh no, gloria y Dios Oh no, gloria y Dios Eres todo Eres todo Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mí, tu amor no pude resistir Eres todo para mí, sin ti yo no pude resistir Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios Pues Él tiene cuidado de ustedes En este momento yo quiero ministrar Allí precisamente donde están estas preocupaciones Donde no hay paz en tu corazón, en tu vida El Señor dijo paz a ustedes Yo quiero que en este momento ubiques tu situación, tu problema ¿Qué es lo que te mantiene intranquilo? Sabes que el Señor sabe que, Él sabe que no tienes paz No tienes, no tienes reposo, los problemas se están agobiando Y te has apacientado Y te has apacientado, impacientado Y te has vuelto con desánimo Y esos problemas se han invadido Y no, no ves la salida En este momento ponte en las manos del Señor Y como dice aquí la palabra Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios Tú lo vas a poner delante del Señor Si esa intranquilidad te ha quitado la paz Si ese tiempo que tienes de reposo no lo puedes aprovechar O también no has podido descansar en tu sueño Y eso te tiene intranquilo Tal vez le has puesto mucho interés a tu situación Tus preocupaciones Pero hoy el Señor quiere que pongas todo eso delante de Él Y ora al Señor en este momento y pídele Pide que te dé paz Que te dé tranquilidad Que te dé paz en tu dormir Descanso porque no has podido lograrlo Pero con el Señor Todo lo podemos Y es por eso que en este momento Pongas todas tus necesidades Tus preocupaciones delante del Señor Porque Él dice en su palabra Que Él tiene cuidado de ti Padre gracias por tus cuidados que tienes en cada uno de mis hermanos Sé que algunos Señor están pasando por situaciones De problemas, de preocupaciones Y tú tienes la respuesta en esa intranquilidad Dile al Señor dame reposo Señor Dame paz Necesito de ti Porque no hay descanso en mi espíritu, en mi cuerpo, en mi alma Es cierto que le he puesto mucho interés a mis preocupaciones Y sabes todo esto te ha mantenido en cierta manera esclavo Porque no puedes tampoco conciliar tu sueño Todo está en las manos del Señor en este momento Y algo importante que tienes que hacer es creer Adorar al Señor Que Él lo puede hacer Porque su palabra, su espíritu Todo lo que Él hace Es para tu bien Su palabra es la medicina Su espíritu es tu consuelo Tu ayuda, tu guía Adora al Señor Deja que el Señor Te pueda ministrar Si tú le adoras Lo reconoces Él es tu médico Él es tu sanador Tu ayudador Y Él está dando tu fuerza Adora al Señor Con todo tu ser Entre todo lo que tú tienes ante Él Y el Señor te dará esa paz que necesitas Eres todo Eres todo Tú llenas todo Eres todo Tú llenas todo Señor Eres todo Tú llenas todo Tú llenas todo Señor Eres todo para mí Sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mí Tu amor no pude resistir Eres todo para mí Digno de recibir Digno de recibir Oh no Gloria a Dios Digno de recibir Oh no Gloria a Dios Oh no Gloria a Dios Oh no Oh no Gloria a Dios Oh no Oh no Gloria a Dios Tú eres digno Señor Digno eres Señor Digno eres Señor